Nos encontramos en el hospital Nasser, el hospital más grande de la gobernación de Janíunes y también uno de los más grandes de la Franja de Gaza. Este hospital, al igual que otros muchos de los hospitales de la Franja de Gaza, está lleno de personas, como podemos ver, está lleno de heridos que vienen de manera sucesiva debido a los bombardeos del régimen de la ocupación. Lamentablemente, este hospital, como los demás hospitales de la Franja de Gaza, está sufriendo una gran carencia en términos de suministros médicos, medicinas y, sobre todo, de combustible. Probablemente, en las próximas horas, este hospital pueda dejar de funcionar como otros 10 hospitales de la Franja de Gaza que han dejado de funcionar debido a la falta de combustibles y suministros médicos. Ahora nos procedemos a hablar con el director del hospital Nasser en la gobernación de Janíunes para que nos explique un poco cómo se está llevando esta situación en tiempos de guerra. ¿Cómo está la situación aquí en el hospital y cómo están haciendo para enfrentarla? El complejo médico Nasser recibe numerosos casos. Son muchísimos lesionados que superan su capacidad. La gran mayoría de estos casos requieren ingresos, salas de operaciones y cuidados intensivos. Muchas veces hemos multiplicado nuestra capacidad clínica para más ingresados. Sin embargo, los números de heridos y lesionados son muy grandes para ellos. Necesitamos más camas clínicas, camas y en cuidados intensivos, pero la gran mayoría requiere intervenciones quirúrgicas de emergencia. Hay un gran número de lesionados que necesitan cirugías muy avanzadas que no existen en la Franja de Gaza y necesitan ser trasladados al exterior para completar su atención médica y salvar sus vidas. Este complejo está en la puerta de una gran catástrofe, una catástrofe ambiental, resultado de la congestión y hacinamiento dentro de las divisiones, pasillos y espacios abiertos de este complejo, donde tratan muchos civiles desplazados que buscan un lugar seguro donde refugiarse dentro de este complejo. Por todo esto, hacemos un llamado a todos para conseguir lugares seguros para los ciudadanos, para poderlos desplazar a esos lugares y para brindar un servicio médico seguro. Actualmente estamos dando un servicio médico inseguro. Hay heridas contaminadas, tenemos una proliferación de epidemias dentro del complejo y entre los ciudadanos y dentro de los cuadros médicos. Hay infecciones respiratorias, úlceras en la piel, erupciones, varicela, muchas epidemias, resultado del hacinamiento y la desinfección y la limpieza permanente en el lugar. Vale, como nos acaba de decir el director de este hospital, nos están hablando de que hay un gran número de heridos y un gran número de mártires que proceden a venir deliberadamente a este hospital. Incluso nos está avisando que ya no queda suficiente espacio en los cuidados intensivos ni tampoco en los quirófanos. También nos están diciendo que los suministros eléctricos que quedan para que funcionen los quirófanos están casi agotándose. Incluso ayer un médico llevó a cabo una operación quirúrgica solamente con las linternas de los móviles. También nos avisó de que debido a que cientos de personas están utilizando este centro médico como un refugio, también está aumentando el número de enfermedades, están creciendo nuevas pandemias, la gente está empezando a enfermar. Por lo que nos has asegurado que si la situación continúa así, el centro médico podría colapsar. Además, ha pedido que se apresione a la comunidad internacional para que presione a Israel para la entrada de combustible, la entrada de material médico y para que puedan al menos llevar a cabo y atender los heridos que se encuentran en una situación muy grave de salud.